En este 2015 también hemos tenido la presencia de la saga Inazuma Eleven y atentos porque lo hemos hecho con Inazuma Eleven Go Chrono Stones, llamarada y trueno para Nintendo 3DS. Otro juego a destacar sobre todo en el terreno de la portátil de Nintendo en este 2015. Level 5 nos presentaba Inazuma Eleven Go 2 Chrono Stones, segunda entrega de su saga de fútbol, fantasía y rol para Nintendo 3DS que además contaba en esta ocasión con dos versiones paralelas, en esta ocasión Nepu y Raimei. Y en esta entrega el mundo de Aireon cambiaba, desapareciendo el fútbol por culpa de una maligna organización que deseaba destruir el fútbol a toda costa. Nuestra misión en este juego sería reunir las almas de los mejores jugadores de la historia y recuperarlo. Sin lugar a dudas, un Inazuma Eleven que hacía acto de presencia en este 2015 el 27 de marzo.